Y ahora sí, que se venga ese chamamé Rafael Lía Buenas tardes, bailan todos los amigos Aquí comienza Rafael Lía y su conjunto Vamos a bailar Aquí van los primeros bailarines Vamos a la fiesta, sí señores ¡Agua, agua! Cuando pasa tormenta se grita el viento de la chuña Con un azulito en la lucia que va a parar de llover El sol la presó atrás en la nube saliendo Y el tiempo va confundiendo su pronóstico No le ha pasado Grita arriba del quebrancho de un árbol caído Y cuando la quieres cazar Dispara derechito por el camino Y el incómodo da de una piedra fija en la carrera Es por eso que la víbora Como se te escapa para ver ¡Sapoca el sapoferi! ¡Alguien comenzó la fiesta! ¡Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos amigos! ¡De bordo y otro recero de clausas, Antonio Gil! Aquí ha llegado Rafael Lía con su estilo Presentando temas muy bonitos Como la chuña ¡Que vayan todos, que vayan todos, que vayan todos! ¡A la queriendo! ¡Vamos a buscar los zapatos! ¡Vamos a buscar los zapatos! ¡A la gran amiga Lelia! ¡A la queriendo Lelia! ¡Vamos a buscar los bailarines! ¡Vamos! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sonido de Maid Coredo! ¡Y la herencia de Rafael Lía en su conjunto! ¡A la querida Jeca más! ¡A la querida Jeca más! ¡A la que aumente canción a la tierra de la yerba! ¡Misionera, preciera y la vienza de mi nación! con su producto, el valor, el simbolismo que se aferra el sabor que se arregla de la cancha tradición. Lleva, lleve, 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 lleve más. Despacito, despacito, y sigue a Cuba. Esta de fiesta, el santuario, el gaucho milagroso, el gaucho antología, aquí en Buenos Aires, y en otros lugares también. ¡Vamos! ¡Vamos cantando! ¡Vamos! 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 Y en el bajo, en el silla atrás, en el bens y la marota ¡Vamos! 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 ¿Quién es la corión? ¡Ven es la corión de los Pagos de Pinedo Rafael Díaz! Ahí le dice el cuñeco Gallardo Y a Bache quien tiene la guitarra ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!